Julio César Galvis Hoy nos rodea el silencio a los dos y te puedo escuchar Con cada gesto tuyo sé lo que quieres decir Con mi forma de ser causé una herida mortal Pero ahora nada puedo hacer Soy así Que está raro tu novio dices Como un loco Que ya no sabe lo que quiere Que engaño tu ilusión Si sabes que mi vida es Un barco a la de IVA Hoy no me dejes naufragar Ven y salva este amor Doblégate y humíllate y olvide esos recuerdos De esos malos momentos que yo te hice vivir Que yo cuando despierte por fin de esta locura Tendré que arrepentirme y humillarme ante ti Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias con amor Yo he perdido amores Yo he perdido amores pero este amor No lo quiero perder Yo si sé de veras como duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores pero este amor No lo quiero perder Yo si sé de veras como duele Cuando todo se acaba ¡Ay, lo amé! ¡Compadre Jimmy Luna! ¡Y Javier Valdés! ¡Con el mismo aprecio! ¡Fuerza, hey! ¡Ay, lo amé! Hoy estoy confundido ya ves Pero aquí está mi amor Si crees que de verdad me quieres Ven y ayúdame tú No dejes que este sentimiento Que hoy nos une a los dos Se muera y se acabe la magia De este amor cielo azul Que ya hay que estar cansada Y dices Que no puedes Seguirme soportando tanto Que ya yo no soy más Espera que mi luna cambie Y con ella yo cambio Del mal al bien solo hay un paso Ven dirígeme a andar Yo tengo que pagarte El tiempo que has sufrido El llanto derramado El dolor de la traición Transforma me o destruyeme Pero nunca me olvides Sin este amor no sirvo Invéntame otro amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras Cómo duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras Cómo duele Cuando todo se acaba No lo quiero perder Muchas noches pasaron Unidos nuestros cuerpos Hasta llegar el día Y hoy que te siento lejos Me quema la distancia Solo puedo decirte que Aún no he podido olvidar el ayer Aún no he podido arrancar de mi piel Tu recuerdo Tu tierna mirada Y ese dulce beso Que me diste al partir Me duele saber Que otro disfruta hoy De lo que fue mío Y lo dejé partir Que triste Saber que te pierdo Cuando aún te quiero Y ya nada puedo hacer Porque en mis noches Solo delirio Y suspiro por tus besos Y si un día vuelves Será porque me quieres Y como yo No has podido olvidar El ayer Porque en mis noches Siempre tu imagen Sea dueña de mis sueños Y ellos me dicen Que de pronto un día regresas Y si lo haces Juro no te dejaré Partir Solo me encuentro Y ya no hayo que hacer Si no regresas Voy a enloquecer A enloquecer Julio César Galvís En la ciudad Por Dios vuelve a mi lado Revive mi esperanza Dale luz a mi vida No es justo que te alejes Cuando te estoy queriendo Cuando más me muero Por ti Mi vida sin ti Es como un día sin sol Reina la tristeza Que en mi corazón Y siento Acabar mi alegría Solo espero ese día Que Dios te mande a mi No quiero seguir Como aquel que vivió Espérame hacia alguien Que nunca llegó Prefiero Que se acaben mis días Porque ya no podría Sin tu amor existir Porque en mis noches Solo deliro Y suspiro por tus besos Y si un día vuelves Será porque me quieres Y como yo No has podido olvidar El ayer Porque en mis noches Siempre tu imagen Se adueña de mis sueños Y ellos me dicen Que de pronto un día regresas Y si lo haces Juro no te dejaré Partir Solo me encuentro Y ya no hayo que hacer Si no regresas Voy a enloquecer Solo me encuentro Y ya no hayo que hacer Si no regresas Voy a enloquecer A enloquecer Solo me encuentro Y ya no hayo que hacer Si no regresas Voy a enloquecer Solo me encuentro Y ya no hayo que hacer Si no regresas Voy a enloquecer Solo me encuentro Y ya no hayo que hacer Si no regresas Voy a enloquecer Solo me encuentro Y ya no hayo que hacer Si no regresas Voy a enloquecer Solo me encuentro ¿Qué sentimiento? Yo no sé por qué la quiero, yo no sé por qué la amo Solo sé que cuando duermo con ella sueño Si pudiera olvidarla, la olvidaría Y así mis penas alejaría Porque la quiero, la sueño y la pienso Es un cariño que llevo aquí dentro Es un amor que me está consumiendo, que me domina Y yo me pongo triste cuando se encuentra lejos Y también sufro mucho con su silencio Y ella se pone triste cuando me encuentro lejos Y sé que también sufre con mi silencio Lejos de ti, nena, no puedo vivir Es un delirio de amor que me domina Lejos de ti, nena, no puedo vivir Es un delirio de amor que me domina Que me domina Mi vida La pasión es exquisita El amor es sin barrera La distancia, la distancia nos distinta Y desespera Cuando intento olvidarla Nunca he podido Es un misterio Es un delirio Porque la quiero, la sueño y la pienso Es un cariño que llevo aquí dentro Es un amor que me está consumiendo Que me domina Yo me pongo triste cuando se encuentra lejos Y también sufro mucho con su silencio Y ella se pone triste cuando me encuentro lejos Y sé que también sufren con su silencio Y sé que también sufren con mi silencio Lejos de ti, nena, no puedo vivir Es un delirio de amor que me domina Lejos de ti, nena, no puedo vivir Lejos de ti, nena, no puedo vivir Y es un delirio de amor que me domina Y... E... Gracias por ver el video.